Un gusto saludarles a través de los noticieros de Canal 23. La presidenta ha anunciado la intervención nuevamente del Seguro Social. En esta ocasión nombrando a la actual ministra de Salud, la doctora Carla Paredes, para que intervenga esta institución. Sobre las expectativas, vamos a escuchar al abogado Edil Ríos, que nos habla referente a lo que se puede esperar con la llegada de la doctora Paredes al Seguro Social. Decirle que realmente para los que hemos cotizado y que cotizan a lo que es esta noble institución, pues ha habido preocupación durante todos estos años por la deficiencia que se ha visto dentro del Seguro Social en estas atenciones, ¿verdad? ¿Cuándo más bien se espera que los agremiados y los cotizantes podamos haber tenido y tener los que están? Digo, porque yo ya no estoy en una institución trabajando, pero considero que debería ser más bien una esperanza para la salud de miles de personas aquí en Honduras. Quiero decirle, hablando un poco de historia, el Seguro Social se creó con el gobierno liberal de Ramón Villeda Morales y esto definitivamente fue un impacto positivo a la sociedad hondureña en esos años y hasta a la vez permanece esta noble institución, pero con enormes deficiencias porque cuántas personas que cotizan y van al Seguro Social no se quejan o se quejan demasiado por no tener una atención adecuada. Quiero decirle que la doctora Carla Paredes es una esperanza ahorita, es una persona que todo hondureño que está pendiente de la noticia sabe que la doctora Carla Paredes es una profesional muy eficiente con muchos deseos de hacer bien las cosas siempre donde ella llega y eso pues también surte una esperanza, cierne una esperanza para los que cotizan en esta noble institución como es el Seguro Social. ¿Qué cambios se pueden esperar con la doctora Carla Paredes ya al frente del Seguro Social? Bueno, hay algo importante en su pregunta, creo que lo que debe dar mayor esperanza es la transparencia en esa institución, esa institución ha sido manoseada de mala intención y usted ya sabe lo que acaba de ocurrir con la dirección que tenía el doctor que hoy, por respeto a él no voy a mencionar su nombre, pero que está preso precisamente porque hubo un desfalco de millones y millones de lempiras y pues la institución ha quedado coja desde ese momento y creo que con la presencia y dirección de la doctora Carla Paredes pueda enderezarse un poco esa situación aparte, verdad, que haya bastante decisión de parte de la doctora Paredes ahora nuevamente para poder surtir lo que son, por decir algo, los estantes médicos en esa institución y así mismo surtir de esperanza a los que cotizan en esta nueva institución Hay muchos antecedentes de que en el Seguro Social se hace lo que los jefes inmediatos quieren hacer ¿Será diferente con la doctora Paredes, cree? Mire, el asunto es que el Seguro Social internamente maneja una especie de descentralización en los mandos intermedios y eso debe desregularse porque quien dirige ahora que va a dirigir la doctora Paredes debe tener una auditoría permanente interna para que esta, verdad, dé fe de las actuaciones que se dan internamente en la institución y esto va a permitir pues que la parte financiera camine mejor y que también, verdad, la atención al público, a los derechohabientes sea de mejor calidad Con este reporte vamos a regresar a los estudios de Canal 23 Les informó Mario Cano